Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta tarde vamos a platicar con Juan Dadub Yacomán, presidente del Frente Nacional por la Familia o del Consejo Nacional por la Familia, para platicar acerca de este movimiento que viene encabezando respecto de esta modificación que están buscando para que los libros de texto gratuitos en nuestro país eliminen algunos contenidos que ellos consideran no están o no favorecen al país. Al desarrollo de los niños. Juan, bienvenido. Buenas tardes. Muy amable, gracias por invitarme. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que este es un tema que da mucho para hablar. Es un tema, como yo le decía al arquitecto Viñola, quien estuvo también aquí hace unos días, pues es polémico. Hoy por la mañana, bueno, al mediodía, cuando ustedes se presentan en la Plaza Lerdo, pues tuvieron ahí algunos inconvenientes. Y comentaba que esta es la primera vez desde que los siete estados que han recorrido, es la primera vez que se enfrentan con un problema. ¿Hubo empujones? Hubo, digamos, ahí, pues yo no quiero decir agresiones, pero bueno, ¿ustedes cómo lo califican? Cuéntenme primero esto y después entramos, si quiere, en la materia de lo que están encabezando con este autobús de la libertad. Muy bien. Sí, pues la verdad es que sí nos sorprendió porque realmente hemos estado, recorrimos durante tres días el Distrito Federal. Después fuimos a Cancún, Mérida, Campeche, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Coatzacoalcos, etc. Y no habíamos tenido ningún incidente realmente. Entonces, llegar aquí, encontrarnos con gente que bloquea el avance del autobús porque no lo dejaban estacionarse. Hubo forcejeo porque no dejaban que la gente que estaba tratando de organizar la entrada del autobús los moviera. Y bueno, tuvo que intervenir la policía para poner a cada uno en su lugar. Y la verdad creo que mucho de esto ha sido producto de un mal manejo que han hecho algunos periodistas, que son medio flojitos porque no se han tomado la molestia, como tú, de venir a ver, tratar de conocer qué está pasando, qué pensamos nosotros. Y han utilizado incluso los mensajes que han mandado desde otros países. El autobús es un símbolo que se maneja a nivel internacional. Es un autobús por las familias, se puede decir. Y cada país maneja un tema, el tema que le incumbe o que le preocupa más en cada momento. Ha estado en España, ha estado en Colombia, ha estado en Nueva York y ahora lo trajimos aquí en México. Y el tema puntual que estamos enseñando nosotros es el tema de la educación de los niños. Ok. Pero básicamente, ¿qué es lo que ustedes están buscando en México? El arquitecto Viñola me mencionaba este tema de eliminar la ideología de género de los libros de texto. Sí, pues mira, primero, esto es parte de un proceso que traemos ya hace dos años aproximadamente. Hace dos años empezamos a juntar firmas para presentar una iniciativa ciudadana para reformar la Constitución, que la presentamos en febrero y es la primera en la historia de México. Fue antes que la de 3 de 3, todavía está viva, no le quieren entrar al tema a los senadores, ¿por qué? Por lo mismo polémico que es el tema, ¿no? Es una reforma que lo que busca es aplicar en la Constitución lo que ya de por sí México tiene comprometido ante los tratados internacionales en derechos humanos. O sea que simplemente estamos pidiendo que se ponga explícitamente lo que ya México tiene reconocido como un derecho humano en la Constitución. ¿De? ¿Educar? Bueno, viene el derecho primigenio de los padres a educar a los hijos, los primeros educadores, cosa que en este país no nos han reconocido desde la Constitución del 17, donde básicamente lo último que se logró, que no es nada, fue la reforma estructural de la educación. Y en esta reforma estructural por la educación, lo que dicen los señores diputados y senadores que aprobaron estas leyes es que la Secretaría de Educación Pública tiene la obligación de escuchar a los padres, al sindicato y a las organizaciones de la sociedad civil. Y digo, pues a mí no me sirve de nada. O sea, yo difiero de algunos de nuestros compañeros que andamos en la lucha, porque de qué sirve que tengan la obligación de escucharme, porque me van a decir, pues ya te escuché Juanito, gracias, que te vaya bien, ya cumplí con la Constitución. Entonces, no estamos... ¿Esta reforma a la Constitución exactamente en qué artículo o en qué parte? En el artículo cuarto. Cuarto. Artículo cuarto. Que desafortunadamente cuatro meses después, tres meses después, el presidente presenta otra iniciativa, precisamente también para reformar el artículo cuarto, que es exactamente todo lo contrario y es donde él empieza a proponer que se implemente la ideología de género a nivel nacional. O sea, nos quiere cambiar la cultura, nos quiere cambiar los valores, nos quiere cambiar la forma de vida a los mexicanos. Nosotros no tenemos ningún problema y nunca hemos ofendido a la comunidad LGTB. El autobús no menciona ninguna ofensa, ninguna palabra, no hace ninguna referencia a ellos. Sin embargo, no es justo que por tratar de reconocer los derechos de algunas personas, se atropellen los derechos de otras. ¿De qué forma el presidente busca que la ideología de género se, vamos, permee a nivel nacional a través de los libros de texto? Bueno, mira, en los contenidos de los libros de texto gratuitos, desde quinto de primaria hasta tercero de secundaria, en las materias de ciencias naturales o biología y en las materias de cívica y ética, ahí empiezan a introducir este tipo de conceptos, que son básicamente los conceptos que están en la cartilla de derechos sexuales y reproductivos, perdón, cartilla de derechos sexuales para adolescentes y jóvenes, lo cual ya por sí es un absurdo, ¿no? ¿Esto ustedes consideran que homosexualiza a los niños? Deja tú la homosexualidad, los pervierte, los corrompe, o sea, realmente es un adoctrinamiento perverso. Realmente, en la carta que le dijimos al presidente, le digo, señor, revise a sus secretarios porque hay gente obsesionada con los niños mexicanos y no le vamos a permitir que sigan haciendo lo que están haciendo. Juan, me permite, voy a, tengo aquí, este es el libro, es una, en la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, es la página 14 de quinto año de formación cívica y un poco a referirnos particularmente sobre lo que Seth señala, dice, cambios en nuestro cuerpo y en nuestra imagen, lo que sé y lo que siento, ¿te has puesto a pensar en cómo has cambiado físicamente y en tu forma de ser desde tu nacimiento hasta ahora? Esa es una de las preguntas que le hacen, que se plantea en el libro. Quinto de primaria, ¿no? Quinto de primaria, así es. Imagínate los chiquitines de quinto de primaria, ¿no? Ajá. O sea, ahora resulta que los niños van a tener en esta situación la confusión de que no existen hombres y mujeres, existe lo que la imaginación de cada uno les dé, ¿sí? Y entonces lo que está provocando es esta confusión, pero además lo que está provocando es que los muchachos tengan la autoridad, porque te la vinculan de tus padres, porque la presidencia, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo han estado reconociendo como un derecho. O sea, tienen derecho a la identidad. Aquí es lo que estás comentando tú ahorita. Ahora resulta que un niño de 10 años no puede tomarse una cerveza, no puede fumarse un cigarro, no puede votar, pero sí puede decidir qué quiere hacer con su identidad sexual y si quiere operarse, si quiere empezar a inhibir la producción de hormonas y empezar a recibir dosis hormonas. ¿Todo eso en una pregunta para usted? ¿Eso es lo que dice? Sí, eso es lo que implica cuando hablas del derecho. Sí, cuando dice, ¿y en tu forma de ser desde tu nacimiento hasta ahora? Uh-huh. Sí. Ahora dice, realiza con tu grupo el siguiente ejercicio para reflexionar sobre el camino que has seguido en tu vida. Piensa cómo eras física y emocionalmente y cómo eres ahora. Completa los siguientes enunciados. Físicamente yo era, ahí viene el espacio para la respuesta, y emocionalmente era. Físicamente yo soy y emocionalmente soy. Sí, ahí desde el punto de vista de ustedes, se invita al niño a tener la libertad de definir o de responder, que si puede decir si es niña, si se siente niño, o si es niña, se siente niño. O si se siente bisexual, o si se siente asexual. Bueno, es que lo que pasa es que eso es lo que dicen los libros, falta lo que les digan los maestros, ¿verdad? Porque, por ejemplo, porque ese es otro de los problemas importantes. Una cosa es lo que dice el libro y otra forma cómo lo transmite el profesor dentro del aula. Y lo que dicen los demás contenidos que vienen dentro del mismo libro este de cívica y ética. Entonces, o sea, yo creo que hay etapas, o sea, independientemente que estamos de acuerdo en esto, que la gente puede ser hombre, mujer, asexuado, bisexuado, lo como sea. Hay etapas en la vida en la que igual estamos preparados para recibir cierto tipo de información. Y esa información, sobre todo en el caso de la sexualidad, hay que irla dosificando de acuerdo a la madurez de los niños. Pero, por ejemplo, yo decía que era un absurdo esta cartilla de derechos sexuales por dos razones. Primero, ¿cómo es posible que mezcles a una persona de 10 con uno de 29? O sea, no puedes manejar la misma información con los dos. Y segundo, no existen los derechos sexuales. Es un invento del presidente de la república. Es un invento de la autoridad del Ejecutivo Nacional. No hay un solo tratado internacional sobre derechos humanos que hable de derechos sexuales. Entonces, ¿cómo es posible que sin existir esos derechos sexuales como un derecho humano, el presidente de la república se los invente y empieza a doctrinar a la niñez mexicana en esta condición de vida, pues que puede resultar perversa, ¿verdad? Porque puede terminar de confundir a un chiquitín que está en un proceso de entender quién es y cómo es, y entonces de repente le hablas un panorama que no corresponde, estoy seguro, a lo que los padres le están enseñando en casa. Oiga, y bueno, a ese respecto, ustedes están pidiendo que sea el derecho primigenio de los padres de educar a sus hijos. Pero ¿los papás están preparados para educar a los hijos en esta materia? Aquí hay dos cosas importantes. Primero, es un derecho humano fundamental que ha estado violentando el Estado mexicano. ¿Sí? El derecho a educar a los hijos. El derecho primario a educar a los hijos. El segundo punto importante aquí, vamos a partir del supuesto que los padres no estemos capacitados. Yo me pregunto si los profesores están capacitados. Si hasta hace poquito, antes de la reforma educativa, los maestros requerían sacar tres de calificación para pasar el examen de admisión y ser parte del sistema educativo mexicano. Pero independientemente, si los padres no estamos capacitados, lo que tiene que hacer el Estado es ser un ente subsidiario y capacitar a los padres para que los padres puedan educar adecuadamente a sus hijos. No puede tomar un rol sustituto. No puede decir, papá, quítate, tú eres un tonto. No, yo presidente de la República, yo secretario de Educación, yo secretario de Salud, sé más que tú. Yo quiero más a tus hijos que tú y yo los voy a educar sexualmente. Eso no puede ser. Esa es la parte que nos tiene muy molestos. Decía ayer Marta Mendoza Parisi, que es la directora del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado, que ustedes están generando desinformación. Ella rechaza que el Estado impida a las familias dar educación sexual. Bueno, no es que nos impidan dar educación sexual. Y ahorita precisamente me hacían un comentario parecido en la rueda de prensa que dimos. Y yo reto al Congreso que me invite a comparecer ante el Pleno y con argumentos aclarar las cosas. Porque la verdad es que no es que estemos hablando de negarnos el derecho a educar a nuestros hijos. Lo que estamos hablando es que nos están negando el derecho a elegir el tipo de educación para nuestros hijos. Si yo quiero educar a mi hija en la castidad, es muy mi convicción y de mi esposa enfocar a nuestras hijas, a nuestros hijos en la castidad. Y si habrá padres de familia que quieren que sus hijos vivan la sexualidad de mamena proviscua y le van a dar anticonceptivos y abortivos, bueno, que decidan ellos, ¿verdad? Pero lo que no se vale es que venga el Estado a decidir por nosotros qué tipo de educación le da. Que es otra confusión que ha habido mucho en algunos medios de comunicación. Dicen que estamos en contra de la educación sexual, ¿no? Lo que estamos buscando es que se dé educación sexual, pero sustentada en la ciencia y en la razón. No en la ideología del gobernante en turno, que es lo que está pasando en este momento. Entonces, sin sustento científico, pues cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Y entonces esa es la parte que estamos peleando. Y la otra parte que estamos peleando es que realmente nos consideren como los primeros educadores. Como en otros países, los que deciden qué tipo de educación y a qué colegio lo mandas, aunque sea educación del Estado, como en Europa, casi toda la educación, la inmensa mayoría de la educación es pública, de muy buen nivel, pero es pública. Pero los padres tienen la opción de elegir incluso la clase de religión que van a recibir. Ok. Dice Otto Aragón, a través de las redes sociales de este periódico, y cuando los niños están en las calles o en los parques, como el Parque Juárez, aquí, o los lagos, o en los semáforos, ¿en dónde está el frente de la familia? Los sacerdotes que violan. ¿En dónde está el frente? El presidente no quiere cambiar si no eduquemos para respetar, no para señalar. Bueno, pues lo mismo que está haciendo él es señalar, ¿verdad? Se está contradiciendo. Yo lo que quisiera es que me dijera a ver a cuántos sacerdotes pederastas conoce. Pero para empezar, si tú me señalas a un sacerdote pederasta, yo soy el primero que busco y le meto al voto. ¿Sí? No estamos de acuerdo en ninguna manera que ninguna persona abuse de los niños, y en la primera oportunidad que tengamos nosotros de poner a alguien en su lugar, lo vamos a hacer. En la otra parte importante, digo, que me comentabas ahorita, que se me fue el primer comentario de él, era... Dice, ¿y dónde están ustedes cuando los niños están en la calle? Bueno, lo que pasa es que todos están trabajando. Somos un país productor de pobres, ¿verdad? Es una fábrica de pobres este país. Hace 45 años nos dijeron que la familia pequeña vivía mejor. Las familias eran formadas por 6.7 hijos, y ahora son de 2.2, o sea que la familia se encogió un 70%. Sin embargo, cada año producimos 2 millones de pobres. Ahorita tenemos 58 millones de pobres aproximadamente. Entonces, bajo esas condiciones, mamá y papá tienen que salir a trabajar, y obviamente los chicos se quedan desprotegidos. Y esta ruptura donde la mujer ha tenido la necesidad de salir a trabajar, porque ha sido una necesidad para poder mantener la subsistencia, porque no digamos las comodidades, pues la verdad es que eso genera un descuido por parte de los padres hacia los hijos. Pero las mujeres también salimos a trabajar porque nos gusta trabajar, por ser profesionistas, no por necesidad. No, no, pero yo me refiero a las que tienen la necesidad de salir, y tienen a los pequeñines que, por ejemplo, el Estado no ha creado la infraestructura adecuada para que ustedes puedan optar por lo que ustedes quieran. Las que quieran tradicarse totalmente a trabajar y hacer una carrera profesional y llegar a la presidencia de la República, bienvenidas, ¿verdad? Las que quieran trabajar y atender a los hijos, esas no tienen esa opción tan fácil. No hay suficientes guarderías, no hay buenos sistemas de transporte. En la Ciudad de México, por ejemplo, el tiempo de traslado diario es de 3 horas en promedio. El 80% usa el transporte urbano. Y en el transporte urbano de la Ciudad de México, la gente va parada, pisoteada, sudada, manoseada. Y después de 8 o 9 horas de jornada de trabajo, meterte 3 horas, o hoy media de la mañana, hoy media de la rezo, pues llegas a tu casa hecho polvo, Karen. No tienes tiempo ni el ánimo para poder atender a los hijos como deberías. En eso deberían... O sea, ese es el otro derecho humano que no terminé de comentar, que no está respetando. O sea, los tratados internacionales, todos los que tienen firmado México, dicen que la familia tiene el derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Y aquí en este país, el Estado no solamente no protege a la familia, sino que la agrede. Con todas estas faltas de infraestructura y faltas de condiciones adecuadas para que la mujer pueda trabajar, pues te están... Pues tampoco va a poder educar a sus hijos en esta educación sexual con esas circunstancias. Exacto, sí. De ninguna forma, ni la sexual, ni los valores, ni nada. Y eso va a generar la situación que tenemos ahorita de muchos chicos en descomposición. Aprobando, por ejemplo, el uso lúdico de la marihuana, que andan promoviendo ahí los y noven ministros de la Suprema Corte, que son una bola de ideólogos en lugar de ser realmente ministros como deberían de ser, donde tienes que la primera causa de muerte en los adolescentes es manejar alcoholizados. Y en el Distrito Federal el 8% de los niños de secundaria son adictos al alcohol. Donde en este país hay 10 veces más adictos al alcohol que a todas las drogas juntas. Y luego vienes a querer legalizar la marihuana, pues de verdad es que nos quieren destruir. Bueno, ese es un tema también que genera otra polémica y ahí sería entrar todavía en otros asuntos. Dice Joa Sumaya, es antinatural la ropa que trae puesta, nacemos desnudos, así de absurdos suenan. Es un comentario Joa Sumaya. Dice Helel Sarmiento, el señor Dadu tiene toda la razón, la verdad no peca, pero incomoda. Gracias, Helel Sarmiento. Dice Gerardo Barret Campos, no existe ni un solo proyecto de ley que esté planteando la sustitución de la educación en casa y dejarla en manos del Estado. Nadie va a venir a robar a los niños de sus casas y encerrarlos en edificios donde los van a adoctrinar con la perversa, entre comillas, ideología de género. Usted no argumenta nada, solo vomita un discurso lleno de falacias y odio. Ya con todos los adjetivos que me recetó, estoy completo, pero aquí la parte importante es que yo creo que veo muchas telenovelas, la persona esta, verdad, que los van a encerrar y los van a tener enclaustrados. O sea, simplemente el niño pasa más tiempo en la escuela que en la casa. Y al estar en la escuela, ahí es donde lo están adoctrinando. Si le están haciendo cosas diferentes a lo que yo le enseño en casa a mis hijos, pues hay un conflicto. Porque nosotros no vamos a saber nuestros valores, nuestros principios. Y si lo que están educando en la escuela carece de justificación científica, entonces si hay la ideología del gobernante en turno, pues definitivamente que vamos a chocar. Y el que vamos a dañar va a ser a los chicos porque le están oyendo cosas completamente diferentes. Eso es a lo que nos referimos cuando estamos hablando del adoctrinamiento. Si le estuvieran haciendo cosas sustentadas en la razón, en la ciencia, entonces, bueno, pues eso es lo que la ciencia dice, eso es lo que las razones explica. Y no habría conflicto con nosotros porque estaríamos hablando el mismo lenguaje. Dice Angie Rami, entonces que el gobierno mantenga a nuestros hijos para que tengan derecho a educar a nuestros hijos. Nosotros como padres mantenemos y decidimos qué educación darles viva a la familia natural. Gracias Angie Rami por este comentario. Bueno, yo quisiera preguntarle, con todo esto se ha dicho que ustedes están manifestándose contra los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transvesti, género e intersexual, que es estas iniciales LGBTTI. Ustedes, me gustaría que usted pudiera decirnos si todo esto se ha prestado a una mala interpretación. Yo creo que sí, mira, yo creo que el hecho de que ellos defiendan su forma de pensar y su forma de vida. Sus preferencias sexuales. Sus preferencias sexuales es muy válido. El que nosotros defendamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestras preferencias sexuales, también es muy válida, si no sería una dictadura. Aquí la parte importante es que no nos ofendamos. Y creo que otro, quizá el error más grande que ha cometido ahorita la autoridad, es que no ha provocado un diálogo entre los grupos por familia y los grupos de la comunidad LGTB. Nosotros ya tuvimos una primera aproximación con varios líderes de la Ciudad de México y te puedo decir que la experiencia fue impresionante, porque al principio entramos un poquito tímidos, todos con reservas, empezar a hablar. Cuando todo el mundo se suelta a hablar, terminamos la reunión y dijimos, a caray, ellos terminaron diciendo, yo pensaba que ustedes los homofóbicos eran de otra forma y nosotros pensábamos que las personas de la comunidad LGTB eran de otra forma. Realmente fue muy constructivo el tener ese diálogo de dos, tres horas. Quedamos de continuar hablando porque yo les decía, si seguimos discutiendo esto ante los medios, debatiendo, no es la forma. Porque como el tiempo es limitado y lo que trata uno es de marcar su punto, pues entras a realmente tomar posturas radicales, a descalificar a la otra persona, porque lo que quieres es ganar el debate y no encontrarle una solución al problema. Y yo creo que ahí el gobierno se notaría un éxito extraordinario si en lugar de sacar una iniciativa antifamilia contra una iniciativa profamilia que ya estaba, hubiera agarrado a los dos grupos a ver qué opinan de esta ley, qué podemos hacer, cómo podemos conciliar. Se nos vino la yugulada del señor Enrique Peña Nieto. Oiga, bueno, usted dice que tienen ya dos años en esta lucha para tratar de modificar la Constitución. Sin embargo, ¿cuál es el siguiente paso que ustedes estarían dando? El hecho de que ustedes anden por el país promoviendo o dando a conocer esto que los padres de familia quizás desconocían, que son en los contenidos de los libros de texto gratuitos, cuál es el siguiente paso que ustedes quieren y van a dar y que realmente pudiera funcionar para el objetivo que ustedes persiguen, que es eliminar esta ideología de género de los libros. Sí, bueno, yo creo que la primera parte lo explicaste muy bien. El autobús es un detenador de la atención, básicamente. O sea, hace que la gente se voltee a ver, se preocupe, trate de saber de qué se trata la polémica que está generando el autobús y de dónde se empiezan a enterar de lo que se trata con los libros de texto gratuitos. Nosotros lo que estamos buscando es que realmente el Estado deje de mentir con toda esta cuestión ideológica, donde, por ejemplo, ahorita hay un autobús que anda circulando por ahí, donde dice que sí a la terapia, no a la terapia reparativa, sí a la terapia de aceptación. Entonces yo digo, a ver, ¿por qué sí una terapia para aceptarte? O sea, si digas que necesitas ayuda para aceptarte como homosexual o bisexual o transexual, ¿por qué le niegas a las personas que no quieren continuar ahí una terapia reparativa? No hay ningún argumento para negárselas. Y por decreto, ayer acá... ¿Reparativa? Reparativa, sí. ¿Es decir? Es poder tener el camino para retomar tu heterosexualidad. Ok. Entonces ahorita, por ejemplo, la Secretaría de Salud acaba de decir que están prohibidas las terapias reparativas. Las terapias de ayuda a las personas, que bueno, hay que entender que hay gente que no se siente a gusto con ese sentimiento y lo quieren cambiar, lo quieren retomar en la heterosexualidad. Hay gente que te dice, mira, pues así soy, así me gusta ser y así vivo mi vida. Y la viven en la intimidad como todos vivimos nuestra sexualidad, en la intimidad. Sin embargo, hay gente, y esa es donde está la parte preocupante, es lo que nosotros llamamos el lobby gay, donde no solamente hay personas homosexuales, sino hay gente que tiene interés en que los esquemas sociales, la moral social, se rompa, para ellos poder hacer y deshacer. Con ese dicho que tenemos de a río revuelto a ganancia de pescadores, hay muchos pescadores que quieren atrapar a... ¿Y desde el gobierno se estaría gestando desde su punto de vista? La iniciativa del presidente y todas estas disposiciones, esta cartilla de derechos sexuales, estos libros de texto, estas decisiones, por ejemplo, la norma 046, es un absurdo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que con el solo hecho de que diga una persona que fue violada le practiquen un aborto? Y no tienes que presentar ningún examen que demuestre que fuiste violada, ni tienes que presentar una denuncia ante el Ministerio Público para que al tipo ese que supuestamente te violó, pues si dijiste la verdad, pues lo busquen y lo pesquen, no vayas a seguir lastimando muchachas, ¿verdad? Entonces, basta con tu dicho para que te practiquen el aborto. Entonces, realmente lo que hicieron fue, de manera tramposa, en la Secretaría de Salud, aprobar el aborto libre en México. Entonces, aquí lo que nosotros estamos diciendo, a ver, pues yo iría a decirle al señor presidente que me debe 50 millones de pesos, ¿verdad? Que quiero que me los paguen. Y me van a decir, ¿por qué no presento una denuncia al Ministerio Público? Pues no necesito, así como tampoco las mujeres necesitan presentar ninguna prueba de... Oiga, y algún diagnóstico... No hay todo este papel, te estoy diciendo, yo te digo que me debes 50 millones. Mi palabra, lo único que necesito, así como las mujeres lo único que necesitan es decir que las violaron, eso es todo lo que hace falta. Estamos rompiendo hasta con el sentido común. Entonces, bueno, ese es el primer paso, el camión, y después, o sea, para la reforma. Y bueno, vamos a continuar con campañas, hemos considerado que necesitamos elevar el tono de nuestro reclamo, porque realmente, primero, o sea, empezamos hace dos años juntando firmas para Iniciativa Ciudadana. La iniciativa se presenta en febrero del 2016, o sea, hace un año y piquito. Luego fueron las marchas de septiembre del año pasado, donde salimos casi dos millones de personas a la calle en 120 ciudades. Nada más en la Ciudad de México fueron 400 mil personas. Fue una cosa realmente que superó cualquier expectativa que tuviéramos. Nosotros no estábamos, nosotros estábamos pensando manifestarnos en las capitales de la República y eso nos desbordó porque la gente realmente se siente agredida, se siente lastimada y se siente con la necesidad de tomar acciones ya de otro tipo. El mexicano no está acostumbrado a salir a la calle y esta vez salió, y eso creo que el mensaje no lo ha captado el gobierno todavía. Entonces, consideramos que necesitamos empezar a subir el tono del reclamo que estamos haciendo, el autobús, la primera parte, y vamos a empezar a, en el campo del respeto, pero empezar a meternos más a fondo, a hacer pública la verdad, lo que la ciencia dice, que contradice las mentiras de la ideología que está promoviendo el gobierno. Para que vean... Marchas, foros... Sí, sobre todo foros trayendo a gente de primer nivel a nivel mundial, o sea, para no andar con foritos tipo los de la marihuana, donde todo el mundo subía al presidium a dar su opinión sobre si la marihuana era buena o no era mala, sino a traer a los gurús, a los expertos a nivel mundial, a que nos vengan y nos expliquen cuál es la realidad del cuestionamiento, de la problemática en la que tenemos duda, y que con eso en un momento podamos tomar decisiones. Ok, muy bien. No sé, Juan, ¿usted quiere comentar algo más ya para finalizar? No, pues básicamente yo lo que haría es que animaría a los padres de familia, a los abuelos, a que realmente se involucren en el entorno de sus hijos. Hay mucha gente que son buenos padres, pero están preocupados por atender a los hijos hacia adentro, en su formación, en los valores, pero están descuidando lo que está pasando afuera. Y lo que está pasando afuera es exactamente lo contrario a lo que les están enseñando a sus hijos dentro de casa. Entonces, hoy en día el futuro de los niños va a estar determinado de aquí en adelante en gran medida por la sociedad en la que viven. Entonces, para ser un buen padre hoy necesitamos atender a los hijos en casa y también atender la situación del entorno externo para cambiarlo y que se parezca lo más posible a lo que nosotros queremos hacer en casa. Ok, pues le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, que haya aceptado esta invitación. A usted, Ángel, muy amable por haberme invitado. Muchas gracias. También a todos ustedes que nos enviaron sus preguntas y sus comentarios, muchísimas gracias. A todo el equipo de producción, muchísimas gracias por este trabajo. Los invito a que continúen con la información puntual a través de alcalorpolitico.com. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!